El libro del profeta Isaías Esto dice el Señor Cuando renuncies a oprimir a los demás Y destierres de ti el gesto amenazador Y la palabra ofensiva Cuando compartas tu pan con el hambriento Y sacias la necesidad del humillado Brillará tu luz en las tinieblas Y tu oscuridad será como el mediodía El Señor te dará reposo permanente En el desierto saciará tu hambre Y dará vigor a tu cuerpo Serás como un huerto bien regado Como un manantial cuyas aguas no se agotan Construirás sobre tus viejas ruinas Y edificarás sobre cimientos muy antiguos Te llamará reparador de brechas Y restaurador de hogares derruidos Si detienes tus pasos para no violar el sábado Y no tratas tus negocios en mi día santo Si llamas al sábado tu delicia Y lo consagras a la gloria del Señor Si lo honras absteniéndote de viajes De buscar tu interés De tratar tus asuntos Entonces el Señor será tu delicia Te asentaré sobre mis montañas Te haré gustar la herencia de tu padre, Jacob Enseñame, Señor, tu camino Para que siga tu verdad Inclina a tu oído, Señor, escúchame Que soy un pobre desamparado Protege mi vida, que soy un fiel tuyo Salva a tu siervo que confía en ti Enseñame, Señor, tu camino Para que siga tu verdad Tú eres mi Dios, piedad de mí, Señor Que a ti te estoy llamando todo el día Alegra el alma de tu siervo Pues levanto mi alma hacia ti Enseñame, Señor, tu camino Para que siga tu verdad Porque tú, Señor, eres bueno y clemente Rico en misericordia con los que te invocan Señor, escucha mi oración Atiende a la voz de mi súplica Enseñame, Señor, tu camino Para que siga tu verdad Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, Jesús vio a un publicano llamado Leví Sentado al mostrador de los impuestos Y le dijo, sígueme Él, dejándolo todo Se levantó y lo siguió Leví ofreció en su honor Un gran banquete en su casa Y estaban a la mesa con ellos Un gran número de publicanos y otros Los fariseos y los escribas Dijeron a sus discípulos criticándolo ¿Cómo es que coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Jesús les replicó No necesitan médicos los sanos Sino los enfermos No he venido a llamar a los justos Sino a los pecadores A que se conviertan No necesitan médicos los sanos Sino los enfermos